No me vuelvas a llamar, tratando de explicar, que lo que vi no era cierto De fuerza de descender, si me quieres convencer, que eres fiel y eres sincero Trabé con ella y no puedes mirar, que eran tus labios los que la besaban, canalla Uno paciente ganaba el visibular, que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a acordar, ya me cansé de escuchar las cosas y mis mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad, no te la doy, no vales la pena Trabé con ella y no puedes mirar, que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirve de nada el visibular, que solo charlaran, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a acordar, ya me cansé de escuchar las cosas y mis mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad, no te la doy Trabé con ella y no puedes mirar, que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirve de nada el visibular, que solo charlaran, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a acordar, ya me cansé de escuchar las cosas y mis mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad, no te la doy, no vales la pena